Yo me levanto un día más y todo es igual, la mamá se ha ido a currar, vamos a aprovechar Pongo un pollito pa' empezar, vacíame un cigarro ya, ay que te lo voy a gritar Yo me robo que más va, sé que no puedo parar, siempre quiero mucho más Me meto hasta reventar y yo tengo que robar y yo tengo que pasar Llegaría hasta matar por la puta droga Déjatelo, déjatelo, primito por favor, no solo te lo digo yo, te lo decimos dos Cuando sufrí cuanto dolor, cumare ya te lo aviso, que siempre dijera que no Yo me robo que más va, sé que no puedo parar, siempre quiero mucho más Me meto hasta reventar y yo tengo que robar y yo tengo que pasar Llegaría hasta matar por la puta droga Llegaría hasta matar por la puta Yo me robo que más va, sé que no puedo parar, siempre quiero mucho más Me meto hasta reventar y yo tengo que robar y yo tengo que pasar Llegaría hasta matar por la puta droga Yo me robo que más va, sé que no puedo parar, siempre quiero mucho más Me meto hasta reventar y yo tengo que robar y yo tengo que pasar Llegaría hasta matar por la puta droga Yo me robo que más va, si es que no puedo parar Yo me robo que más va, si es que no puedo parar Legaría hasta matar por la puta Yo me robo que más va, si es que no puedo parar No puedo parar, siempre quiero mucho más Yo te meterla小unde ya beh i mentira